El gobierno de la Unión Popular es un gobierno de San Francisco. No se puede borrar. Ellos le tiraron a los militares para que no fueran gallinas. Manda de cobarde. La tensión y la temperatura siguen en aumento en la Cámara de Diputados a medida que se acerca una nueva conmemoración del golpe de Estado. En momentos que una emergencia golpea a Chile, los enfrentamientos no cesan y las polémicas suman y siguen. Cobarde golpista. Este martes la oposición provocó una derrota simbólica al oficialismo al respaldar la declaración con la que la Cámara de Diputados hace 50 años. Cuestionó la constitucionalidad del gobierno de Salvador Allende. Este miércoles la bancada comunista no logró los votos necesarios para condenar ese hecho, el que para muchos en el sector le dio los verdes al golpe militar. La decisión fue coherente en condenar la dictadura, pero también fue coherente en condenar el mal gobierno de la dictadura. El oficialismo así sumó otra derrota por la ausencia de parlamentarios en la sala, la que para el PC es sinónimo de un retroceso histórico, apuntando a diputados demócratas cristianos y a exmiembros de la Falanche. La Cámara de Diputadas y Diputados de Chile hizo una crítica fundamental al gobierno de la Unidad Popular, pero en ningún caso fue un llamado a un golpe de Estado. Por eso nosotros rechazamos que se condenara aquello. Han cometido un tremendo error al justificar y reivindicar. Y además que yo olvido también a que se lea en el acuerdo. El acuerdo claramente de agosto del año 73 llamaba a las Fuerzas Armadas a intervenir y eso sin duda que es un instrumento golpista. 50 años después, este martes, la declaración volvió a leerse en la Cámara, una ofensiva de la oposición calificada como miserable por el senador socialista José Miguel Insulza. Es perfectamente posible, yo lo acepto, que algunos de los diputados que en esa ocasión aprobaron este proyecto no previeran lo que iba a ocurrir en el país en las semanas siguientes. Pero los que lo hicieron hoy saben lo que ocurrió, los que lo hicieron hoy saben lo que ocurrió y sin embargo lo hicieron igual. Palabras que compartió el propio presidente Boric en sus redes sociales es la respuesta de los parlamentarios de oposición, es que el oficialismo quiere borrar la historia. No tiene nada ni de fascista ni de golpista. Es simplemente contarle a los chilenos desde después de 50 años cuál era el contexto en el cual vivía nuestro país. La izquierda, el Partido Comunista, una vez más quiere cancelar y quiere contar su propia historia. Se votó, el hemiciclo fue claro y se votó a favor y se leyó. La moneda manifestó su preocupación por los hechos y declaraciones surgidas en la sede legislativa. El presidente Boric como testigo fue la vocera de gobierno quien en duros términos expresó la postura del ejecutivo. Tratar de rehacer o reescribir la historia para justificar lo que ya sabemos que es injustificable es un retroceso y esperamos que eso no se profundice porque los que buscan justificar el golpe de Estado de 1963 son personas que perfectamente podrían hacerlo hoy o mañana. A 19 días de la conmemoración, este miércoles sí se aprobó el proyecto de resolución que condena la violencia sexual en contra de mujeres cometidas por agentes de la dictadura entre 1973 y 1990. La polémica la generó la diputada Gloria Navillán, uno de los 15 votos en contra, quien al justificar su postura utilizó el concepto de leyenda urbana. Se sostiene en ese proyecto de resolución violaciones sistemáticas, con lo cual quieren implicar que una práctica habitual de las Fuerzas Armadas durante esa época fue violar mujeres y con eso no estoy de acuerdo. Usted dijo que era un mito urbano, ¿es así? Lo que yo he dicho que es un mito es que esto se considera una práctica habitual al decir que esto es algo sistemático. Eso es lo que he dicho que es un mito. La trastocación valórica de la extrema derecha es cavernaria. El problema es que es un peligro para la democracia. Hay que legislar sobre el negacionismo, hay que mandar a la cárcel a quienes son capaces de cometer estas infamias. Lo que dice ella no tiene nombre, solo decir que es una infamia y de una cobardía que es tan inaceptable y repudiable como lo que ella representa. Ambiente crispado en el Congreso, que sumará otro hito cuando se rinda homenaje a diputados detenidos y desaparecidos en dictadura el próximo 20 de agosto.